Él es fiel, amén. Escuchabas tú, he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será. ¡Suscríbete al canal! 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 Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecías Como si jamás que me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive Del día de hoy Y me alegro respirando siento repetición Como si a ti me dieron de pasar Como un regalo que no merecías Como si jamás te me marcharas Como un regalo que no merecías Por favor no crezcas más Y en el ser hermoso que no merecías 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 A ver si se acuerdan Mi pueblo escúchame lo que voy a decir Y en el ser hermoso que no merecías 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 Sabes más de lo que has querido Que me lo asusaste Que muestres mi gloria Y en la preducción Que rebose tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño al reto y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un salto Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Y entre tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas a junto, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Y entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Te eres a mí, a mí 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 Dale fuerte ese aplauso Te eres a mí, a mí Te eres a mí El gozo en mi corazón No puedo esconderlo Sin libertad Sin libertad Yo no puedo callar mi voz 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 Que no puedo callar mi voz, que no puedo callar mi voz Si me rendí, suena algo así, quiero soltar que aquí en mí Viene del cielo lo que tengo dentro De gritarme yo no me hago tiempo No me critiques cuando escuches mi voz No me ponte a adorar que el coro cayó El party empezó, estoy contento Tengo motivos y razones que me toman Nada de por eso mi alma no se cae Hoy descubrí que cuanto más cuento yo Más libre soy Canta, cansa, cana, cana, cansa Con el alma y corazón Tengo música yo no puedo creer El gozo en mi corazón El gozo en mi corazón En mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Sin libre soy Sin libre soy Cuando me veas tan solido Entrando por la calle Me está a dar a los izquierdos El gozo en mi corazón El gozo en mi corazón Así que júrate a mí Deja tus dedos salir Olvida que dirás Déjase llevar Me empezó a dar a los izquierdos Abre tu corazón Deja el gozo en mi corazón Deja que detención ¿Por qué estar triste y solo? Sin libre soy Sin libre soy No, 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 no Ya no va a pensar No, 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 no Con el alma y corazón Tengo música por dentro Yo no la puedo ver Me cubre desde adentro Vendíte yo, vendíte yo Dios puso en mí el mismo El gozo de mi corazón El gozo de mi corazón Mi corazón Yo no puedo ver Sin libertad Sin libertad Yo no puedo caer vivo 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 Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo en la espera Oh, en la espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándote que nadie has olvidado Mi fe que faltó solo un poco Para verte llegar No puedo Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Dígalo Más ahora entiendo Lo necesario del planeta Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendición No tiene fe No tiene fe Es que el cielo Tengo cicatrices que cuentan, tantas historias que me han hecho crecer. Pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca y todo esto se debe. Aquí he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que en su respaldo me prometió y nunca he estado solo. Dios nunca me ha dado, me ha dado, y si todavía no estoy aquí, es porque tengo su fuerza. No estoy solo, la victoria siempre me ha dado, y si ves que he podido vencer, es porque lo he entregado todo. He reconocido que sé, quien tiene el poder. Reconoce, que él es quien tiene el poder. Escucha. Ha pasado por mi cara tantas fuerzas que necesité, pero ¿de qué valió? Porque Dios luego abrió muchas más, y cada rechazo fue alimentando. El gigante que hay dentro, esa fe que no puede matar. Aún estoy aquí, más fuerte que nunca y todo esto se debe. Aquí he puesto mi confianza. Haz así conmigo, dile. En aquel que me llamó y que su respaldo me prometió. Y nunca he estado solo. Y nunca he estado solo. Dios nunca me ha abandonado. Y si todavía no estoy aquí, es porque tengo su fuerza. No estoy solo, la victoria siempre me ha dado. Y si ves que he podido vencer, es porque lo he entregado todo. He reconocido que sé, quien tiene el poder. Y también me ha abandonado la alegría. ¡Dale todo lo reino en aquella noche! ¡Dale todo lo reino en esta noche, dude! ¡Y nunca te dejarán, nunca no no no! Confía en tu corazón. ¡Confia! No estás solo, buda, no no! ¡Nun day, no no! Confía en tu corazón. No, sin dolor no hay ganas Todo cuesta un valor por el cual hay que luchar A pesar del tropezar, de qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar a la meta y al final, qué más habrá Si lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no te dejará permanecer allá Más tiempo del que tú no puedas soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Así se llama, en uno para el otro Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres el aliento, el mar Amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Dices que te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar junto a mí Tu amor es todo lo que esperar Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres el aliento, el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres el aliento, el mar Tú eres el aliento, el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres el aliento, el mar Tú eres el aliento, el mar Tú eres el aliento, el mar Tu amor me hace respirar Tú eres el aliento, el mar 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 Señor, no mereces ir. Deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí Cúbreme, abrázame Escóndeme por tu sangre, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme, escóndeme Bajo tus alas, oh Señor No mereces ir. Deja que sienta de tu gracia y de tu amor Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el amor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Escóndeme por tu sangre, oh Señor Cúbreme, cúbreme Abrázame, abrázame Escóndeme por tu sangre, oh Señor No me dejes ir. Deja que sienta de tu gracia Todavía tengo en mi iPod nuestra canción Y en mi teléfono la foto de nosotros dos Aquel día en la iglesia, el día que te conocí Se echó a perder todo este tiempo Juntos tú y yo Porque escuchaste a esa persona Que te confundió Diciendo que lo nuestro No era de Dios Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Y hoy me doy cuenta Que fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y él nos confió Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverán Hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios Escucha esto Ahora no entiendo cómo hay gente Que pide el adiós para que tú y yo quebremos Y luego se acercan a darte consejos Con una segunda intención Algunos dicen ser amigos Pero destruirían mi corazón Si me descuido Logrará extinguir el amor que sentimos Y el sueño de casarnos tú y yo Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Y hoy me doy cuenta Que fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que digan Nunca volverán A separarnos Nuestro amor es de Dios Y él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que digan Nunca volverán Hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Y extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida y le ganas bendición Un regalo Un regalo Un regalo Y extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios En la tempestad En medio de la oscuridad Tú eres fiel Hoy es mi oración Más la respuesta es tuya, Dios Tú eres fiel Llanto en la noche vendrá Más gozo en la mañana habrá Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Nuestra confianza en ti, Señor Tu flechas lanzará Más me amparo en tu verdad Tú eres fiel, Señor Calmas mi corazón Y confiado estaré, Señor Sé que tú eres fiel Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Díselo Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca cambias 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 Nunca, nunca, nunca Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eso puedes estar seguro Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Oh, eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres feliz y tú nunca cambias Aleluya, hácelo fuerte Yo no puedo caminar Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir En la tormenta, en el desierto Allí estuviste donde no me alento Si no es por ti, ¿qué sería de mí? Porque tú has llamado mi existir Sin ti el cielo no escuro estaba Sentía que algo me faltaba En que encontré lo que buscaba Tú llenaste el vacío que abre mi alma Tu mirada me llena de perdición En que encontré verdadero amor Te agradezco porque mueres de mi dolor Eres mi Dios, tú eres mi Dios Yo no puedo caminar Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar Si no tengo tu amor Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Hubo noches cuando no podía dormir Los problemas y el temor que hacían sufrir Y en mi soledad Entraste tú Tanto me fuerzas para seguir Y ahora soy testigo de que tu palabra Es verdad Es verdad Yo no sé Que tú me quieras Me asustes Tu mirada me llena de perdición En que encontré verdadero amor Te agradezco porque mueres de mi amor Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Y ahora soy testigo de que tu palabra Y ahora soy testigo de que tu palabra Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Eres mal Yo no puedo vivir Esa luz que me alumbra La oscuridad Eres igual con mi guía En el mar Eres mi cuerpo Y mi fe En la tempestad Tú Tú Esa luz que me alumbra La oscuridad Eres igual con mi guía En el mar Eres mi cuerpo Y mi fe En la tempestad Tú 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 Tu mirada me llena de perdición En que encontré verdadero amor Te agradezco porque adoraste mi dolor Eres mi Dios Eres mi Dios Y yo no puedo caminar No Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar No No Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar No No Si no estás junto a mí No Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar No No Si no estás junto a mí Si tú eres libre Yo quiero que tú digas Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Porque la Biblia dice Que si dijo Dios Os libertad Y seréis ¿Qué? Verdaderamente libres Yo quiero que se ponga en pie Todo el que sea libre En este lugar Ahora sonrío al caminar Que no dependo de pasar Es lo que te da en mi bollas Que no te sorprendas Si me ves Después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad ¿Cuándo te dice? Antes yo no ciega fui En este lugar Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo caridad Desde que en mi corazón le di Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar Un alma en libertad Eso La verdad voy a gritarlo con sinceridad Solo que el adiós Cuando te pudo encontrar La sol para la vida Poder continuar Y el siniestro Amar Gracias Señor Ahora le lamento el tiempo que Antes perdí por no haber Abierto el corazón Cuando esa dulce voz oí No siento más cerca de mí Que hoy te ha de vivir Antes yo no ciega fui La tristeza caminé Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo caridad Desde que en mi corazón le di Y como dice Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar Un alma en libertad Que me da hoy gritarlo con sinceridad Que solo tiene la cruz Que solo tiene la cruz Lo que pudo encontrar Que solo da la vida Poder continuar Y el siniestro Amar Aleluya Y me has hecho libres Señor Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar Un alma en libertad Y calor Que me da hoy gritarlo con sinceridad Que solo tiene la cruz Que solo tiene la cruz Fue donde pudo encontrar Que solo da la vida Poder continuar Y el siniestro Poder Amar Apláudele con más fuerzas Estás agradecido a Dios en esta noche Otra mañana más Me toca despertar Sin deseo alguno De volverme a levantar No quiero escuchar Las noticias que Suenan siempre en mi barrio Al desayunar Supiste que mataron Al hijo de Don Fulano Llevaba tiempo que algo así Se andaba en él buscando Y lo encontró Me duele el corazón Y se me va la voz Llorando al ver como se pierde mi generación Los que vi que ser Con los que jugué Los amigos que tuve en mi escuela Y tanto amé Cuando me convertí Dijeron que yo estaba loco Que esta vida hay que gozarla Porque no hay otra Eso me dijeron Y sabes que La calle es como un banco Que te puede prestar Y luego con un interés Voy a tu comer No se trata de dinero Y luego no podrás pagar Mientras me va como todo lo que no te quitarán La calle sabe que tú tienes potencial Que Dios para tu vida tiene algo esencial Pero la calle tiene De fin de vanidad Haciéndote creer que no te puedes escapar Pero no es verdad Tú te puedes escapar Y luego conocí una persona Que me contó el testimonio Que les voy a decir a ustedes ahora Esa persona es un evangelista Que hoy Verdica la palabra de Dios Pero en su vida en la calle Él vivió la siguiente situación Y me la contó Y me impactó tanto Que decidí ponerle esta canción Poner la letra en esta canción Para testimonio a muchos De que sí Cristo trae libertad ¿Verdad que sí? Vente con todo lo siguiente Lo siguiente que dices Recuerdo aquella vez Fumar 316 El intento de asalto que hice con no sé Parecía que Todo salía bien Nos íbamos después de el dinero recoger ¿Quién iba a pensar que de el bolso de una señora Podrían salir dos disparos de una pistola? Y nos impactó Y quince días después fue cuando desperté Estuve al borde de la muerte pero me salvé Dios me permitió volver a nacer Aquel chance que yo tuve bien lo aproveché Yo pregunté por José cuando volvió a mi mente Alguien me dijo y no la hizo La bala fue en la frente La calle es como un banco que te puede prestar Y luego con el interés voy a tu comprar No se trata de dinero y luego no podrás pagar Mientras te va comiendo lo mejor te quitará La calle sabe que tú tienes potencial Que Dios para tu vida tiene algo especial Pero la calle viene de fin de vanidad Haciéndote creer que no te puedes escapar Pero no es verdad Todo el mundo así como todos Cristo te puede dar libertad ¿Cuántos están contentos en esta noche? Yo estoy súper feliz de estar con ustedes Pero estoy más contenta de que entre nosotros Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios Que van a ministrar tu vida en esta noche Aleluya Yo quiero que tú levantes tu mano derecha y le digas Espíritu Santo Eres bienvenido a este lugar Haz lo que quieras Porque esta es tu casa Aleluya Denle un aplauso más fuerte Al Espíritu de Dios en este lugar Hay alguien aquí que se sienta tan agradecido de Dios Y estoy tan agradecida de lo que a diario Él hace por mí No lo que hizo hace 10 o 5 años atrás Sino que día a día Él nos sorprende Con su amor Su misericordia Su bondad Y todo lo que Él nos da Simplemente Por el ánimo y las fuerzas Que tienes hoy De estar en este lugar de pie Es solo por la gracia Y la mano de Dios Sobre tu vida Y es por eso que yo estoy tan agradecida De tener a Dios en mi vida Porque yo sé que sin Él No podría hacer nada Y yo quiero cantar esta hermosísima canción Y yo quiero que usted me ayude a cantarla Si está tan agradecido de Dios como yo Una vida no me da Y yo quiero que usted me ayude a cantar esta hermosa Y yo quiero que usted me ayude a cantar esta hermosa Dígalo 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 Oh no, todo está dicho, falta mucho más y no todos lo saben, por eso iré a las naciones, haré mil grabaciones. Dígalo conmigo. Inventaré una rosa, aleluya, que salga de mi alma, así como hemos podido, oh Jesús, y dándote gracias, porque una vida no te da. Una vida no me da, por eso inventaste la eternidad, porque una vida no me da, una vida no me da. Una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad. Una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad. Quiero decirle una vez más, si él ha sido bueno contigo, no me da. Una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad, porque una vida no me da, una vida no me da. Yo no sé si alguna vez Jesús te ha dado algo, pero yo sé que él me dio más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Jesús me ha dado mucha vida, que yo no encuentro cómo pagar su amor, su misericordia y todo lo que él hace a diario. Lo único que quiero hacer es darte mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi ser, mi voz, mi canto, todo, 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 todo te lo doy. Todo solo a ti, Señor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eres digno de todo, digno de mi vida, Señor. Oh, 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 oh Es que no hay nadie, nadie, nadie que se compare a su poder Es que no hay nadie que se compare a su grandeza Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra No hay nadie, 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 nadie como él Dale un aplauso más fuerte a Jesús Aleluya Aleluya Cierra tus ojos conmigo Demente Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho de cielo una voz Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valvables sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver En alguien que no puedes ver En alguien que no puedes ver De mente Por creer en el perdón a toda cuesta Aún cuando la herida Aún cuando la herida La bienven a la herida Y en el perdón a la herida Que no puedo ver En la vida he transitado Un equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en la paz Pero ya me liberé Vencí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje y alégrate Deja la preocupación, libérate Canta, canta sin ninguna pena, entregate Levanta la mano al cielo y gozate Aprovecha el momento, olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito Vamos a celebrar ¡No las oigo! ¿Cuántos son latinas de corazón? Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor A la voz del temor le hice caso Y no me lancé Hasta que desperté Pero ya me liberé Vencí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta el equipaje y alégrate Deja la preocupación, libérate Canta, canta sin ninguna pena, entregate Levanta la mano al cielo y gozate Aprovecha el momento, olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar ¡Lanzamos un grito, vamos a celebrar! ¡Sí! Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar ¡Lanzamos un grito, vamos a celebrar! Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo ¡Vamos! Vente, vaca, y gozate Vente, vaca, y alégrate Vente, vaca, y alégrate Vente, vaca, y alégrate Vente, vaca, y gozate Vente, vaca, y alégrate Vente, vaca, y alégrate Vente, vaca, y alégrate Servimos a un Dios de gozo ¡Sí, señor! Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el mozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito Vamos a celebrar Vente para acá y gozate Vente para acá y adégrate Vente para acá y gozate Vente para acá y adégrate Vente para acá y gozate Vente para acá y adégrate Vente para acá y gozate Vente para acá y adégrate Aleluya Vente para acá y adégrate Cuando mi corazón moría de sed Vente para acá y adégrate 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 Tu belleza conquistó mi corazón Reina herida de tus manos, de tu amor, de mi salvación Yo jamás iba a decir que no sea el amor Yo jamás iba a decir que no sea el amor, de tu amor, de tu amor De tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor Yo jamás iba a decir que no sea el amor, de tu amor, de tu amor Yo jamás iba a decir que no sea el amor, de tu amor, de tu amor Yo jamás iba a decir que no sea el amor, de tu amor, de tu amor Yo jamás iba a decir que no sea el amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor Yo quiero compartir con ustedes una nueva canción que lanzamos hace dos meses Y desde ya ha sido de tanta bendición a tantas personas Yo sabía que quería escribir una canción Para animar a la gente a principio de año Y yo decía Señor, yo quiero que me inspires algo que haga la gente recordar De que tú estás ahí, como dice Jeremías 29.11 Que los planes que tengo para ti son planes de bien, dice el Señor, y no de mal Y a veces cuando pasa diciembre y llega enero Como que todo el gozo de las fiestas y los regalos pasa Y como que llega enero entonces, y es como que empezar de nuevo Y que traerá este año Pero sabes que el Señor me inspiró y me dijo Pues quiero que les digas que cada día que ellos pueden ver el sol Es una nueva oportunidad que yo les doy No solo para vivir, no solo para existir Sino que es un nuevo tiempo que les doy cada día Para que puedan cumplir mi propósito en esta vida Y que yo estoy ahí detrás de ellos, a su lado, enfrente Empujándoles Diciéndoles, no te detengas Te doy mi fuerza Yo estoy contigo No desmayes ahora Porque estás a punto de llegar Cada día conmigo Con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Para desescalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza Displomar que lo mejor vendrá Cuántos creen que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes Y nos entrega la fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza Que lo mejor vendrá Repita conmigo lo mejor para mi vida Lo mejor vendrá 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 La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá Dale ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte La mano de todo está así Diga con nosotros Una vez más, de nuevo Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Si, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir como nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre soñamos Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy si suena el teléfono puedo volar por contestar ¿A cuántos les ha pasado eso? Y cuando te miro no sé qué decir No sé cómo actuar No, no, no Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Como cantando Quiero pasar mi vida entera a tu lado Tu lado Caminar contigo de la mano Tu amor es lo que anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Yo quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre soñamos Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre soñamos Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Canta bien Canta bien Canta bien Tampoco bien ¿Puede mirar Tampoco bien Canta bien Tampoco bien Tampoco bien Tampoco bien Tampoco bien ¿Cuánto lo espero? Como señora de mi vida Voy a luchar por los sueños En el mundo sin miedo En cada momento Y no me venció No voy a esperar Hasta donde amas Siempre lo tengo Como señora de mi vida Me quedara un momento No voy a pasar que te haga Que no estoy contento Que no estoy contento Conocí tu alegría Dejé de mí Voy a pagar con todo por ti Y voy a hacer este día Mejor que pueda vivir No voy a pagar con todo por ti No voy a pagar con todo por ti Escucha Me desprezo la vida Me desprezo la vida Se nos está aguantando paz Se nos está aguantando paz No voy a pagar con todo por ti Y en tu vida, en tu amor, en tu amor, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor, en tu amor, en tu amor, y en tu amor, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor, en tu amor, en tu amor, en tu amor, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor, en tu amor, en tu amor, en tu amor, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor. Conocí la alegría de tu vida, en tu amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!